y no vuelo por equipo al equipo contrario al equipo contrario y que somos la una contra la otra o somos las dos contras contra los demás la dispara a la cuerda para maite estás ahí estoy aquí corazón aquí ando qué pasa eso soy yo partida o nada ya vamos no que supuestamente debemos hacer cuando la tengas no? ah vale vuelo al lado como al lado donde es? para arriba para arriba arriba solo tienes una bala eh solo tienes una bala eh solo tienes una bala solo tienes una bala no cómete cómete la pistola no sé muy bien donde hay que ir y donde hay que estar a lao, a lao a lao a la izquierda a la izquierda ya está ya la tiro pero para cábalo eh a ver a ver a ver espera que me he perdido que estoy mirando al cielo me cago en la osia no sé ni lo que hay que hacer aquí eh yo has jugado nunca ah que nos tenemos que cargar aquí eh a ver a ver dónde estás metido vamos a jugar escondite venga va venga 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 a ver 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 no puedo ver no puedo ver Ah, vale, 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 vale Este es el tristero, venga, a ver ¿Dónde te has metido? Esto hay que buscarte A ver, a ver Vamos a probar por dónde te has metido A ver dónde te has metido A ver, vamos a ver ¿Dónde te has metido? A ver dónde te has metido Muñeca preciosa A ver, a ver, ¿dónde estás? ¿Ya estás escondida? Ya estoy escondida No, no, eso no vale Hay que salir, hay que salir Venga, vamos Me he escondido ¿Ya estás escondido? Es que me das miedo A ver, a ver, a ver Ay, qué bello Yo te estoy buscando y no te encuentro Qué calladita te lo tenías Toma ya, cómo mola esto A ver A ver A ver, no la Que no la veo ¿Dónde está? ¿Dónde está la pollita? ¡Pollita! Estoy, estoy escondida ¿Dónde te has metido, mi niña? Mi condío No te has metido No te he metido A ver, a ver No te veo ¿A lo? Que tampoco me interesa que me veas No te veo Con ningún lado Estoy currando Me lo estoy currando A ver por dónde te veo yo Gente, que estoy cegada No veo nada Que no la veo ¿A que te das cuenta? No está, no está, no está Vale ¿A que no la veo, no la veo, no la veo Está, está bien escondida, eh? ¡Vamos! ¡Va a disparado! Yo no he sido Oye, que maricona que es Por aquí hay gente Sí, claro que le es el gente, tú Que no, que en serio, que yo no he sido No ¿Y este con profan quién es? Yo no ¿Cómo que no hay ese? Tampoco, yo estoy aquí arriba Venga, venga Que me estás engañando Dios, aquí hay alguien Venga, vamos, a ver Te voy a buscar, a ver por dónde estás A ver, vea como yo no he sido ¿Quién es? ¡Ah! Que me has dado, eh Aquí caen rayos, eh No, que va, que va No hay rayos, sí, sí Espera a que te busque Espera a que te busque ¿Pero dónde estás? A ver, a ver, a ver Te voy a dar yo a ti Busca, busca Que te voy a buscar yo también ¿Dónde estás? Ah, escondida ¿Estamos jugando a la escondida? Ahora tengo que a ti buscarme Ahora te toca a ti A ver si me ves A ver, a ver, a ver Dios, como yo ya Ah A ver, a ver, a ver, a ver Ahora verás tú Donde las flan Ya me entiendes Pero que cunda que yo no te he disparado Así que tú verás Ya, 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 ya Ya, ya Porque no sé ni dónde estás Por eso te lo digo tú Ya te lo diré yo cuando subo el vídeo A ver si he sido yo Con gafitas guapas y con un arco ¿Dónde vas? ¿Con un qué? Como Harry Potter parecía Yo llevo gafas pero yo no estoy ahí abajo ¿Cómo que no llevan gafas? Que sí, pero todo mi equipo entero ¿Todo tu equipo lleva gafas? A ver si... Y todos tuyos serán como tú Me imagino A ver, a ver, a ver Para aquí Coño, ¿qué rayos estáis? Sí, sí ¿Qué rayos queda, rayos? Como te pillo te va a caer doble rayos Doble rayos, ya te lo diré yo Ve a los rayos que caen ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Busca, busca No te escondas como los pollitos ¿Dónde está? A ver, a ver Que está escondidita, ¿eh? Ahí, ahí cerradita para que nadie te vea, ¿eh? Sí, sí A ver, a ver, a ver A ver A ver, a ver Cago en la leche Ahí Voy a saltar Ahí, hoy me salto Ahí, desde aquí arriba se ve todo ¿Dónde está subida? Ah Se ve todo el panorama Toma, qué bonito paisaje Qué bella A ver Y que te vaya A ver A ver Oye, está bien esa panorámica Oye, a ver, a ver A ver A ver Tú no abres Qué malo que te vas a desgastar, ¿eh? Sí, sí Sí, sí Yo estoy buscando a ver por donde aparece Ajá A ver, a ver A ver A ver, voy a ver A ver, a ver A ver No, tú Tú es rinconada Bien agachadita, ¿que sí? Claro Madre mía De verdad, ¿eh? Macho, contigo Uno no se va ni a buscar Vamos A ver Pero oye Será el mismo El mismo El mismo paisaje De los dos lados A ver Hombre Hay una tirolina ¿No la he visto la tirolina que estoy arriba? Por ahí arriba Y hay una canasta que sube baja, ¿no? Y fuego Ah Estamos ahí Lo que pasa es que, claro Yo estoy bueno aquí arriba Y tú estarás por ahí abajo Claro Camufla Escondidita, ¿eh? Claro Está disparando Mírala, mira, mira como me dispara Mira como me dispara Jajajaja Ahora sí ha sido Jajajaja Eh, te hemos pillado ya ¿Por dónde estás? Sí, sí, ahí, ¿eh? Ahí, ahí ¿Qué te crees? Que no te pillamos al final Venga Sí, 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 sí Sí, 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 sí No te duro No te decís A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Oscar, vete a tomar un hiprofeno, por favor Que no, me acabo de tomar el jarabe, no puedo mirar ¿Cómo se mira la mirilla? A ver, este, dando aquí No, 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 es el botoncito ¿Esto? Uno para joven y el otro para mirar Ah, por eso yo me voy tanto al carajo con esto, ¿no? A ver Este soy yo ahora, vale, vale Ahora me voy a coger el troque ya Es verdad, parece Harry Potter No, yo lo que no controlo No controlo yo el objetivo No controlo yo, a ver, vamos a mirar A ver, voy, a ver Voy a ponerte por aquí Voy Voy por aquí A ver Vamos Ya va Tú deja la Maite Que la Maite La Maite Ya está escondida ¿Eh? Ella ya la Maite Ya ha buscado Ya ha buscado un punto Ya ha buscado un punto de estrategia Ya, ya, ya ¿Yo? Sí Anda, que no te se ve ya el plumero No te se ve ya el plumero a ti, ya Que te está buscando ya la situación para esconderte, ya ¡Franco tirador! Que eres un francotirador A ver, a ver, a ver Voy a ver ¿Qué hago ahora? A ver A ver, a ver, a ver A ver How old Mátate, 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 mátate A ver A ver, ¿qué hago yo? A ver, a ver A ver, ¿qué hago? A ver A ver A ver Tú no hables, que es malo que te va a subir el pan, eh, guapa No, no El pan, el pan ya lo tengo, claro, ya Ya, ya A ver Voy a ver aquí A ver 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 ¿Qué pasa? Vale, vale Vale A ver Ay, ay, ay Capuya 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 que se me va que se me va la malicona se me va la tía me voy a botar las dos de frente me voy a botar la leche me voy a botar la leche ay que bueno hay arrinconado en un rincón a ver yo que se dice a ver a ver cien ojos cien ojos que a ver dónde está a ver a ver dónde está que está en rincón hasta las tres por la piedra está a ver a ver a ver a ver a ver no 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 ahora no eso no lo cojo no no lo cojo no lo cojo ahora no no a ver a ver está como los los osos como los osos cuando se meten las cuevas vaya ten ya ya si si un metajito a a a al lo a ver a ver a ver a ver a ver ay 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 la leche hasta la perra se emociona hasta la perra te defiende me ve que me levanto y con el niño le digo y con el dedo me está señalizando entonces me de movimiento la perra, el niño y todo oye y esto cuando se supone que se termina porque yo lo que no tengo es todo lo de los niños mierda a ver a ver donde te has escondido a ver donde te has metido a ver donde te has metido yo no ya dejadme, dejadme, dejadme dejadme que me estáis poniendo nerviosa me estáis poniendo nerviosa engañaros ya el otro señalándome con el dedo el otro paquillo el otro paquillo ya dejadme que me dejéis con el ay, ay, que agobio tío esto es una agobio esto es una agobio mira lo voy a dar que hubiese que se hubiese podido jugar como era Tom Brady coño los dos juntas pasando los dos pero es que chica yo tengo los dos aquí los tres novias me están agobiando me están agobiando me están agobiando esto y yo voy más tranquila no 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 pues nada todos metiéndome en puya hasta la perra ya la oigo la leche la perra está diciendo ay, que pasa bueno, a ver me voy a subir por aquí arriba ya te he ya a ver a ver bueno, y tú ¿por qué no te asomás ahora? porque estoy reponiéndome sí, sí, ya ¿qué has dicho? ¿que estás cagando? ¿has dicho? me estoy reponiendo ah, me he entendido cagando cagando no hasta el momento el váter no ha llegado a mi casa digo, a mi cuerpo ¿dónde coño? ah, sí pegadito a la pared para que no te vea pegadito a la pared te va llena de cal me han matado oye, no tienes pupa todavía no, todavía no oye ¿seguro que no? seguro ¿seguro que no estás muerta? no ah vos te he dado uno creo, ¿no? sí estamos en empate ya has dado estamos en empate, ¿eh? sí ah, no te quejes no te quejes yo soy buena no, tú eres buena cuando estás escondida ya te digo, a ver a ver, a ver por aquí, ahí arriba a ver si veo algo ahí arriba a ver a ver, a ver a ver, a ver y aquí abajo lo que pasa es que, claro cuando una se apalanca pues claro no hay manera ya, a ver la que se tiene que mover soy yo porque tú estás apalancada viene apalancada eh, guapa no, yo soy buena sí, eres buena viene apalancadita ahí no te mueves para nada, tía y yo por aquí abajo del todo por los túnelitos me cago en la leche y ya no encuentro ni está líquida a ver coño ¿qué te ha pasado? yo había caído una trampa tuya no me digas me cago en la puta ya te veo me cago en todo y me mueve ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay, ay que te veo que me cago en la hostia a ver a ver, a ver, a ver te he visto por aquí te he visto por aquí a ver te he visto por aquí Rafailla tía te he visto por aquí si estás escondidita me cago en la leche está ahí arriba me cago en la... ahí, ahí, ahí ha bajado ahí, ahí, ahí dale, dale dale, dale, dale me has matado toma vacía, jerome ya está esto y esto esto no puede ser esto no puede ser me has ganado 2 a 1 ya está ya no, oye te cambia el turno cambia el turno a alguien vale así me pega el doble paliza yo estoy muy sudurosa que ya tengas caro lo que está lo que está es un lo que está